Destapan el verdadero motivo por el cual le dieron este terrible golpe a Perú y es que resulta que varios empresarios millonarios se quieren adueñar el litio, así que México también podría correr peligro. Destapan el verdadero motivo para dar el golpe en contra del presidente de Perú. Quieren tomar el poder para controlar el negocio del litio en todo el continente americano. Testigos vieron a personas extranjeras apoyando esta situación. Además, las fuerzas militares de Perú se disfrazaron de civiles para evitar que pudiera llegar a la Embajada de México para que le dieran asilo político. López Obrador envía un poderoso mensaje. Bienvenidos al Local Times. Yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información de último minuto. Y es que Andrés Manuel López Obrador ya se dio cuenta de las oscuras, de las verdaderas intenciones del por qué todo está ocurriendo en Perú y no dudemos que México también esté en la lista. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia del Nopal Times? Espero que estén teniendo un excelente fin de semana. Yo platicándoles lo que está sucediendo. Obviamente el presidente López Obrador está triste por lo que está ocurriendo en Perú. Lamentó la destitución de Pedro Castillo y claro, pide derechos y respeto a los derechos humanos. El malvacado mexicano indicó que el país se ceñirá a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Les platico, amigos, por medio de su cuenta de Twitter, el presidente indicó que el país se ceñirá a estos principios de política sobre no intervención, tristemente. Sin embargo, lamentó que presuntos intereses económicos y políticos en la oposición hayan criticado desde un inicio la presencia de Castillo Terrones, además de establecer un ambiente de confrontación y hostilidad que desencadenaron en la destitución, luego de una serie de decisiones como la disolución del Congreso. Condenamos, lamentablemente, que los intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se hayan mantenido en un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución. Así lo redactó el mandatario y aquí también escribe, es un principio fundamental de nuestra política exterior, no intervención. Entonces, no vamos a meter las manos, pero tristemente detrás de esto están las élites económicas, que es interesante, amigos, que el presidente López Obrador se atreva a señalar, ahora sí que directo, así como va la yugula, la realidad de la situación que se está viviendo. Aquí vemos, amigos, un video donde dice, desde el Parlamento Europeo de Bruselas y como el presidente del ESR envió toda nuestra solidaridad con la democracia peruana y firmeza frente al golpe de Estado de Pedro Castillo y las fuerzas comunistas del Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla. Vamos a escuchar esto. El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha dado un golpe de Estado, ha anunciado que disuelve el Parlamento y que paraliza a las instituciones de la justicia. Es un paso intolerable para toda la comunidad internacional democrática. Desde aquí, desde el Parlamento Europeo, desde el Grupo ECR, el Grupo de Trabajo Iberoamericano Eurolat, queremos mostrar nuestra absoluta solidaridad y apoyo al pueblo peruano en contra de esta vileza antidemocrática perpetrada por el presidente Pedro Castillo y todos aquellos que le rodean, apoyados, como todos sabemos, por el Foro de Sao Paulo y por las fuerzas comunistas del continente. Queremos desde aquí, por lo tanto, hacer un llamamiento a la solidaridad mundial con la democracia peruana y decir que prevalecerá, prevalecerá la justicia y la democracia y Pedro Castillo pagará por este crimen. Este señor, que ha ido a sus palabras muy bonitas, que la solidaridad con el pueblo, por favor, ridículo, este señor está con Vox. Sabemos, amigos, son de ultraderecha. Es de los compadres de Calderón y de Margarita Zavala, a los cuales les mandaban millones de pesos del erario mexicano. Y que nos damos cuenta, amigos, que incluso Evo asegura que en México, que el golpe de Estado en Bolivia, ¿qué creen? ¿Por qué fue? Por el control del litio, señores. Lo está asegurando. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió a México sobre los riesgos de no proteger legalmente el litio y atribuyó el golpe de Estado en 2019 a una lucha de las empresas transnacionales por el control del mineral. Durante una conferencia de prensa, donde se celebró aquí en México, Morales afirmó que el dueño de Tesla, Elon Musk, participó en este terrible golpe, así como el jefe de la Agencia de Inteligencia Británica, el M15. Las grandes compañías no perdonan que los indígenas bolivianos le dieran valor agregado al litio y a los recursos naturales. Por ese motivo, recomiendo, por favor, presidente, proteja su litio. La industria debe estar en manos del Estado y no de privados, porque esa es nuestra experiencia y quisiéramos compartir con grupos técnicos, así lo da a conocer. Entonces, todo esto, amigos, claro, empezamos a crear, a empezar a encajar todas las piezas del rompecabezas y entendemos que quieren comenzar a tomar Latinoamérica, Sudamérica. ¿Qué quieren hacer, amigos? A doña Celito y Perú podría ser uno de estos países a los cuales quieren destruir por esta razón. Aquí, amigos, quiero mostrarles esta situación, como lo que les comentaba de Vox, este tipo que sube ahí diciendo que es un criminal el presidente de Perú y no sé qué tantas artas de tonterías, aquí vemos que están acusando a Vox de respaldar un golpe de Estado para impedir, amigos, lo de Pedro Castillo. Es una cosa terrible. Quiero que escuchen, de verdad, este video me impactó, me gustó mucho. Pongan atención. Esta historia de Pedro Castillo siempre se ha vendido en el Perú la idea de que en el mundo nos ven como un paraíso de la economía, ¿no? Muy exitosos económicamente. ¿Se esperaba esto? ¿Y cómo ha reaccionado? Por ejemplo, tuvimos aquí emisarios de Vox, ¿no? En las elecciones que apoyaron la idea del golpe. ¿Cómo ha reaccionado allá en España y en Europa? Vox forma parte de ese internacional golpista. Estuvo aquí, estuvo en el golpe en Bolivia. Nada. Ahí está, amigos. Vox, Vox, Vox está detrás de todo esto. Este señor que sube ese video, según él, tiene muchísimo que ver. Ahí les va. Perú presume potencial en tierras raras y litio. ¿Saben cuándo se dio a conocer esto? En mayo de este año, amigos. ¡En mayo! ¿Saben por qué no han llegado a dar ese golpe en nuestro país? Porque ya vieron la mega marcha de López Obrador. Ya vieron que aquí el tigre ruge porque ruge. Y si se atreven a encarcelar a López Obrador, amigos, se arma la revolución. Entonces, no les conviene, no pueden hacerlo. No pueden, pero ya vimos que en otros países están comenzando a realizarlos. Perú, el segundo mayor productor de cobre del mundo, podría sumarse a la lista de grandes productores de litio en los próximos años y también convertirse en un proveedor relevante de tierras raras según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. Ahí está, amigos, la realidad de por qué está pasando lo que está pasando, señores. Y no solo esto, sino que incluso este video que también ya anteriormente lo habíamos platicado, pero me parece interesante y se los quiero mostrar aquí en su pantalla, amigos, donde se puede ver cómo la gente en las calles están comenzando a detener, tomar la Embajada Mexicana para no dejar que escape, para que busque asilo político Pedro, no lo dejan salir y pues ahí está, amigos, mucha gente dice que son militares vestidos de civiles, yo la verdad no sé decirles, pero quiero que vean. Ahí está, amigos, la situación que se está viviendo. A mí me gustaría que ustedes me comenten qué opinan al respecto, amigos. ¿Qué opinan de lo que está ocurriendo en nuestro país, hermanos? Los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que me regalen su like y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. Ya cayó el panista mayor, el presidente López Obrador lo acusa de ser dueño de los Pumas, este equipo de la UNAM y no solamente esto, sino de lavar cantidades millonarias de dinero, tanto del fútbol como del INE. necesitan tener en esa asociación y pues uno de los que es dueño aparece como socios en la parte de los Pumas, pues imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE. Bienvenidos a...